Buenas, bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial. Hoy te voy a enseñar a saber si tu Windows 11 está activado de manera fácil y rápida. Comencemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es darle a nuestro explorador de archivo, es decir, una carpeta. Vamos a deslizar la línea izquierda hacia abajo y donde pone este equipo le daremos a clic derecho propiedades. Bien, vamos a deslizar hacia abajo y acá nos pone clave y producto y activación. Arda el link y veremos el estado de activación. En nuestro caso es activado y de esa manera sabremos si tenemos Windows 11 activado. Ha sido fácil, ¿verdad? Siguiendo los pasos no te costará nada. Recuerda suscribirte para estar informado de cuando subimos un nuevo vídeo, danos un like que nos ayuda para seguir creciendo, dejarnos un comentario y comparte con tu familia y amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!